Que suerte, que suerte he tenido de nacer, para estrechar la mano de un amigo y poder asistir como testigo al milagro de cada amanecer, que suerte he tenido de nacer, para tener la opción de la balanza, sopesar la derrota y la esperanza, con la gloria y el miedo de caer. Que suerte he tenido de nacer, para entender que el honesto y el perverso, son dueños por igual del universo, aunque tengan distinto parecer. Que suerte he tenido de nacer, para callar cuando habla el que más sabe, aprender a escuchar, esa es la clave, si se tiene intenciones de saber. Que suerte he tenido de nacer, y lo digo sin falsos triunfalismos, la victoria total, la de sí mismo, se concreta en el ser, y en el no ser. Que suerte he tenido de nacer, para cantarle a la gente, y a la rosa, y al perro, y al amor, y a cualquier cosa que pueda el sentimiento recoger. Que suerte he tenido de nacer, para tener acceso a la fortuna, de ser río, en lugar de ser la luna, de ser lluvia, en lugar de ver llover. Que suerte he tenido de nacer, para comer a conciencia la manzana, sin el miedo ancestral a la sotana, o a la venganza final de Lucifer. Sí, que suerte he tenido de nacer, pero sé, bien que sé, que algún día también me morré, y si ahora vivo contento con mi suerte, sabe Dios que pensaré cuando mi muerte, cuál será en la agonía mi balance, no lo sé, nunca estuve en ese trance. Pero sé, bien que sé, que en el viaje final escucharé, el ambiguo tañir de las campanas, saludando mi adiós, y otra mañana, y otra voz que como yo, con otro acento, cantará a los cuatro vientos, ¡qué suerte, qué suerte he tenido de nacer! ¡Gracias!